Muy buenas, aquí Lizany y bienvenido al bloque general del mentoring que literalmente ha cambiado la manera de enfocar la vida y el póker a cientos de jugadores a lo largo de todo el mundo. Esto es importante que lo tengas en cuenta. Aquí has venido para obtener conocimiento, consciencia y las herramientas necesarias para modificar la manera que tienes de enfocar los sucesos diarios y de esta manera poderlo proyectar a la manera que tienes de enfocar los problemas en el póker. El mentoring está compuesto de tres bloques, el bloque general, el bloque específico y el bloque motivacional. Para poder aprovechar al máximo y mejorar las posibilidades de éxito en el bloque específico y en el bloque motivacional tenemos primero que trabajar el bloque general. El bloque general trabaja sobre tu persona, trabaja sobre el yo, trabaja sobre el núcleo, trabaja sobre la visión general de tu vida. Cuando trabajamos sobre la visión general de tu vida luego podemos descender a la parte específica. Cuando trabajamos sobre el núcleo, es decir, la parte interna, podemos acceder a la parte externa. Así que el avance que vamos a seguir es un avance en el que trabajamos de lo general a lo específico al mismo tiempo que trabajamos de la parte interior a la parte exterior. Gracias al bloque general vas a poder lograr adquirir las herramientas, conocimientos, competencias y conciencia necesaria para empezar a interaccionar de manera exitosa con cada uno de los sucesos que tengan lugar en tu vida y de esta manera poderlo proyectar concretamente en tu profesión. Si no lo realizamos de esta manera no solo nos exponemos a que quede cojo el proceso sino que además estamos garantizando que no se encuentren soluciones a largo plazo en los problemas a la hora de enfrentar los eventos y las situaciones que tengan lugar en el póker. Antes de comenzar quiero contarte tres cosas. La primera es que mi intención ha sido generar un entorno cómodo y agradable tanto para ti como para mí buscando la fluidez por encima de la perfección del contenido. La segunda es pedirte disculpas si en algún momento te molesta que esté mirando la pantalla en vez de mirar la cámara. Me vas a ver leer bastante en algunos módulos especialmente. Como siempre digo el papel recuerda lo que la mente olvida y para mí es fundamental que no se pierda ninguna información en todo este proceso. Ten en cuenta que estás frente a un proceso que ha durado siete años, que implica más de 600 clientes con los que he trabajado, más de 6 millones de trabajo. Un proceso que siempre ha sido dinámico, que siempre ha estado vivo y que ha estado en continuo crecimiento tanto de contenido como de información. Te digo esto para que tengas claro y comprendas por qué es tan importante para mí andar pendiente de la pantalla en muchas situaciones y que no se pierda ninguna información. Insisto, lo importante es que no se pierda nada, que recibas todo y al mismo tiempo lograr cierta fluidez. El tercer apunte es que estás ante vídeos que son densos, pero lo más importante es que son vídeos, es decir, que puedes interaccionar con ellos en cualquier momento. Si algo no te ha quedado claro, detén el vídeo, retrocede y vuelve a verlo. Los módulos, para pasar de un módulo a otro, conviene que el módulo anterior haya quedado lo más claro posible. ¿Por qué digo esto? Porque tienes que tener en cuenta que cuando pasamos al siguiente módulo sin haber establecido el anterior, lo que estamos haciendo es afectar directamente a la comprensión del resto del proceso. Los módulos están montados en cascada, es decir, para poder comprender el siguiente módulo conviene haber entendido al máximo el módulo anterior. No siempre guardan relación, pero en general todos los módulos se van apoyando unos sobre otros. Si no parto los vídeos en bloques más pequeños para que sea mucho más sencillo que los gestiones, es porque creo que haciendo eso te estoy inutilizando, te estoy anulando. Estás perdiendo la posibilidad de adquirir las competencias y las habilidades necesarias para autogestionarte tú mismo el contenido. Estamos acostumbrados a que nos lo den todo demasiado mascado, lo cual hace que no estemos practicando habilidades importantes como por ejemplo aprender a gestionar el contenido de la manera adecuada. Los vídeos que vas a ver, cada uno de ellos contiene un módulo. Puede haber excepciones, pero en general cada vídeo va a contenir un módulo. Si te parecen densos, si te está costando llegar a ellos, sencillamente deténlo cuando quieras. Es un vídeo, marcas en el minuto en el que te has quedado y lo retomas cuando vuelvas a tener energías y ganas, sin ningún inconveniente. Pero prefiero que sea algo que gestiones tú para que tú mismo vayas aprendiendo a gestionar la información, ya que la gestión de información es una de las habilidades más importantes que podemos adquirir, ya que es gracias a ese conocimiento y esa información que podemos continuar nuestro crecimiento y desarrollo a nivel personal y profesional. Dos últimos apuntes. El primero es que tengas conciencia que para poder trabajar el bloque específico tienes que haber entendido y comprendido el bloque general, ya que el bloque específico se apoya totalmente sobre el bloque general. Y cuando me refiero al bloque específico también me refiero al bloque motivacional. Ambos se apoyan en su totalidad en el bloque general. Ten también en cuenta para terminar que el mentonium fue diseñado para que hubiera una interacción entre el emisor y el receptor. En este caso, no vamos a tener una interacción. Así que hay módulos en los que a lo mejor yo explico algo y doy por hecho que se entiende, pero a ti te surgen dudas. Siempre que tengas una duda sobre alguna parte del contenido, te invito a que hagas lo siguiente. Lo primero es que lo repases las suficientes veces, el módulo entero, para comprenderlo. Y si aún así crees que algunas áreas no están perfectamente explicadas o no se entienden lo suficiente, te invito a que me envíes un email a la dirección de correo rodrigoriocoach.gmail con el número del módulo en el que has tenido problemas, la parte del módulo en el que has tenido problemas y a qué se deben esos problemas. Ya que tengo una sana intención de que todo esto sea un proceso dinámico, que tenga crecimiento, si en algún módulo muchas personas mostráis descontento o me transmitir información de que no se entiende con suficiente claridad, sencillamente no tengo ningún problema en volver a repetir el módulo entero o la parte concreta. Generalmente me tocará repetir el módulo entero para que no quede muy feo. Si en otro caso vemos que faltan ejemplos o que los ejemplos no son válidos o que sencillamente no son suficientemente interesantes como para poder explicar el contenido, no tengo ningún problema en crear material extra para cubrir esas necesidades. Así que por favor, insisto, no pierdas la oportunidad de en cualquier momento o cualquier cosa que no te guste, que no entiendas, que no se comprenda o que crees que podría estar mejorada, házmelo llegar a través de este correo electrónico y de esa manera, sin ningún tipo de problema, continuaré aumentando este mentoring. Ten en cuenta que es muy posible que con el paso del tiempo los vídeos se vayan modificando a través de las dudas que os surjan, a través de las sugerencias o simplemente porque hayas adquirido conocimientos nuevos. Por otro lado, también te recomiendo que te suscribas a el newsletter, es decir, a mi página web para Tribu y de esta manera yo notificaré cuando haya cambios en los mentoring, en los vídeos que haya cambios para que lo tengáis siempre a mano. Por lo demás, espero que disfrutes mucho todo el contenido, lo he hecho con muchísimo cariño, espero que te sea de muchísima utilidad y que me hagas llegar todo aquello que consideres que sea una sugerencia de crecimiento para ambos. Así que no te entretengo más y vamos a iniciar el bloque general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!